Raps in the house Raps in the house San Pedro el puto machaca Yo viví tú haciendo cola bro Con esa pinta no entras en la sala Recuerdo un capítulo de regular show Con mucha whatsapp bro Vestido estilo basura, rollo elite Traigo el cuento en la cabeza Me vendieron el puñetero cuesta Y me creí John Wayne bro Apesta siempre lo mismo Hasta la boya de malos y buenos Ya sean hijos y vaqueros canta Quedáis o robos Claro que vendes el espectáculo La bola bien corta Y si no, no entras Y me como la mía sobre la base extra Crema fina y gomosa Casi puto electro minima Dear breathing y no decir nada Me pongo a bailar Porque soy espíritu más Que materia muerta si fará Y de casa a currá Y viceversa pasa a tener que actualizar El algoritmo pa' pirate a mi coco Hace falta más ingenio Yo traigo el trozo que falta La máquina noito al loco No responde patrón bro Creo mundo, soy el puto aleatorio Millones visitan la home Juez, abogado, fiscal y jurado Reunidos son la masa informe Como es la cosa saliendo del frío Te voy haciéndome corto Prisa mira no Viejo es más joven que tú Nací espectador Christian Bale y el imperio del sol Un caballero oscuro Esperando pero todo Dentro del televisión Mira No caen los focos Eso pasa solo en el cine El peliculón que traigo Te trae al mundo alucine Consiguiendo que cuestiones Si realmente existes Bro Aunque tome broma Que costa Tienen mierdas de redes Vi necesidad de atenciones mentales En perfiles con títulos Ambrosajones rimbombantes Que dicen que yo no estoy más Proceso textos Nada más Y listas Como un automata En la granja humana Termina Ciudadano ¿Qué y qué? Con la lavadora Que hay mucho por hacer Centrifugan cero coma Y listo pa' poner Oye Reconfigura Reconfigura El sistema Sabes Hay tipos Que a vez más preparados También a niveles académicos Cuestionando sus tiempos Y sus horas Despertando de la gran mentira Diciéndose coño Y ahora Arrima Que lleva El horda Con el mundo Patas arriba Siempre estuvo Nada más Que ves la vergüenza Ahora Y color en la cara Menuda Porque brama Yo aquí Y ahora Fuma Que te fuma Y se afagan el interruptor Pues nada Como reza el doctor Morí de pie Haciendo mi revolución Vaya que vamos Nos vemos Saludos a todos Hijos siempre tú mismo Como este a él Yo te estaré aquí mismo Disfruta del nabo Cabina tu libro Libérate del mal Y grita Estoy vivo Oye bajo entonces Si lo fundimos Soy No hay patrón Creo punto Soy un punto aleatorio Millones visitan la home Jota abogado Fiscal y jurado Reunido Soy la masa informe Como es la cosa Saliendo del frío Voy haciéndome con todo Prisa mirando Viejo el más joven que tú Gracias espectador Porque esta peli El imperio del sol Hacenlo un caballero oscuro Esperando pero todo Deja del televisión Mira no Ya, 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 ya Dos mundos Escuchando la radio Que viene, que viene Que hagan aquí Yo, 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 yo Pasa, pasa Que hay sitio Cinco minutos más Cinco minutos más Cinco minutos más Cinco minutos más